Ya estamos en directo, en vivo y en directo en el aire. Bienvenidos, bien hallados, mis queridos traders de all around the world, de todo el planeta, de todo el globo terráqueo. Bienvenidos, queridos amigos míos. Vamos a comenzar esta sesión de la tarde sin más dilación. Hoy se trata de entrevistas y casos de traders de éxito. Hola, Luis, y muchas gracias, por cierto, que te lo iba a comentar. Gracias por eso. Bienvenidos, amigos. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente, más personas. Es importante compartir, es vivir. Ya estamos, ya estamos. Vaya día, vaya día. Bien, en vivo y en directo. Bueno, ya sabéis que voy a leer el aviso legal y de riesgo porque me lo sé de memoria. No hace falta leerlo porque no lo tengo aquí, pero ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados, ¿vale? Cualquier información que veáis aquí o en otro vídeo no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Es educacional, ¿vale? Hoy os traigo este formato aquí porque es el que presentamos en parte en el evento en Madrid. Es el formato también, otro tipo de formato, pero es lo mismo, no hay que darle más vueltas. Llevo un día de locura con mil cosas y porque estamos preparando cosas para España, para Madrid, para Latinoamérica. Entonces estoy reuniéndome con mucha gente, preparando muchas cosas para que mis queridos traders tengan todo lo que necesitan para ser exitosos, eventos de calidad, contenido de calidad, etc. Entonces tenéis que tener paciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo a meterlo todo lo que quería meter. Entonces hablaré un poquito como pueda aquí de las entrevistas. Y de hecho, de hecho, esta sesión de hoy la vamos a repetir porque tengo muchas entrevistas interesantes a traders, ¿vale? Antes de comenzar voy a saludar, perdonar, voy a saludar a mi familia trader. ¿Cómo estás? Luis, Oscar, Orlando, Wilmer, Paul, Rosalba, hola, hola, Fernando, Santi, Andrés, Joel, buenas tardes, chicos, hola, Steven, Alex, Juan, Orlando, good morning, Santi, buenas tardes, el mejor máster, gracias. Hola, Cracklos, lo habéis puesto de moda, eso me ha gustado, hola, Gabriel, boa tarde, Raúl, John, Francisco, ¿qué tal el golf hoy, Oscar? ¿Te va bien o no? ¿Has hecho un birdie o un par? Hola, Luis, Rafa, buenas tardes, prof, ya casi voy a quemar mi cuenta, jajaja, gran logro, así me gusta, actitud positiva, incluso al mal tiempo, como decimos, al mal tiempo, buena cara. Hola, Francisco, Gergar, Alfredo, César, boa tarde, Freddy, Jesús, Adri, Mario, Andrés, Luis, Jean-Pierre, Orlando, un toquecito al volumen, un poco más, te lo puedo subir un poquito, si me lo pides así, te lo subo un poquito. Perfecto. ¿Qué tal ahora? Mejor, algo mejor, lo subimos un poco más, un poquito más, ahora mejor, por favor, confirmarme que está el volumen correcto. Ponte cascos, Orlando, cascos, hola, Lu, bienvenida, Mario, Kev, Leo, Andrés, dice, Carlos, nos fue súper bien hoy con Pound, Andrés, hala lo que vamos a ver. Dennis, Gergar, saludos, Jorge, Torres, Alfredo, Sergio, hola, joven maestro especulador, me gusta, Sergio, buenas tardes, gracias. Sacamos más de 100 pips hoy con las entradas en Pound, saludos, Andrés, claro que sí, abundancia infinita, hombre, abundancia infinita. Estaba viendo la corona, la corona sueca, hemos dicho, sí, ojo la coronita, eh. La corona sueca ha tenido una gran bajada, falta que hable esta mañana de la corona sueca y que se ponga esto a moverse. Lo que pasa es que ya lo está recortando, que se dice, está recortando el movimiento original. Ha habido un comentario, esto es el dólar SEC contra la Swedish Corona, la corona sueca. Ha habido un comentario del banco central sueco y ha hecho caer bastante a la corona, a la corona, pero lo está recortando, no tiene demasiado interés, no lo veréis, yo no recomiendo que entréis ahora, es mala hora. Está, estaros atentos, eso sí. Quiero enseñar un par de cosas, si os parece, antes de empezar, ¿no? Ya que estamos aquí y somos traders. ¿Qué ha dicho el Risk Bank, que es uno de los bancos más importantes? El catalizador de este movimiento ha sido una peor previsión de la inflación y del sector inmobiliario, que está empezando a mermar y a hacer mella en el optimismo que tenía el Risk Bank sobre la economía doméstica a principios de año y el año pasado, ¿no? Tenía un inicio bastante interesante. Ese es el banco central, ¿vale? Os lo estoy confirmando para que ya lo sepáis. Cuando sale cualquier cosa de eso, Risk Bank es el banco central de Suecia. Entonces, bueno, ese comentario y algunos datos, pues han hecho que, ¿vale? Volviendo un momento a la libra, antes de nada, ¡guau! La verdad es que esta mañana lo he comentado, no quiero echarme flores, ni quiero decir nada. Hay días que comento cosas y no funcionan, otros días comentas cosas. He entrado en directo en el Café y Mercados, he comprado en directo en el Café y Mercados, he sacado varios trades, me he ido a una reunión y cuando he vuelto ya me había hecho take profit, no me ha dejado de hardcore. No he podido subir el take profit, porque si yo esto lo veo, probablemente, pues veo la acción y digo, ¿what? Y hubiera dejado correr un poquito más. Me he dejado algo en la mesa, pero no me importa. Hay mucha fortaleza. Fijaros qué entrada. Esto es Pound dólar, 15 minutos. Es que no tiene más, o sea, es que no tiene más. Hay días que compras y, bueno, pues te va perfecto, ¿no? Esto es Pound dólar, esto es Pound yen. Pound dólar, 70 puntos. Pound yen, otros 60. 130 puntos de momento aquí, Andrés, más algún trade más, porque he sacado varias partes, pero, como digo, no me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado dejarlo correr. Ha sido imposible, ¿no? Porque estaba muy fuerte y ha tirado bastante. Entonces, felicidades, enhorabuena a la gente que ha cogido este trade de libra dólar y libra yen, tanto por mí, por su análisis, tenga yo algo que ver o no. Enhorabuena, estoy feliz y contento. La gente que haya tenido un día no tan bueno y no tan positivo, que no se preocupe, porque un día no significa nada, ¿vale? No lo tildo porque voy rápido. Un día no significa absolutamente nada. Puede significarlo todo también, es cierto. Hay días que no todos los días son iguales. Hoy no se ha votado el Brexit, hoy no ha habido ningún tsunami, hoy no ha habido nada grave, nada gordo, ¿no? Pero esos días pueden marcar una diferencia, pero normalmente el día a día es lo que hay y no hace falta preocuparse si habéis tenido un día malo o negativo. Manteneros con calma, ¿vale? Saludos a Puerto Vallarta, saludos Jean-Pierre, Jason, Jesús. Por mi parte, nada que disculpar, todo lo contrario, cada vez me siento más endeudia, Zavos y Ticmil. Un saludo, César. Saludos, bien. Bien, espero que hayáis tenido un buen día. Y ahora toca relajarse un poquito y motivarse. Tenemos una motivación aquí brutal. No lo toques, Oscar. Estoy largo en oro desde 1318. ¡Qué rico! No lo toques, sinceramente. Si tienes bemoles, a ti y a todo el mundo en general, tener los bemoles de aguantar y dejar esto. 1.318, ahora lo que parecía caro el otro día, ahora es un preciazo. ¿Os dais cuenta de la psicología, no? Esto es el oro, gráfico diario. Lo que parecía caro otro día, que dices, está muy caro, muy alto, ¿no? Ahora estamos en 1.340. Dices, ah, pues ahora sí que te lo cogía yo tranquilamente ese precio. Todo está aquí, tanto internamente como en el resto de participantes que estamos mirando todos el mismo gráfico todos los días. Buena compra, felicidades, buen trabajo. Y aquí está el Pound Gen. Tienes un precio también bueno, 1.43.30. Y lo mismo te digo, yo lo hubiera dejado correr si hubiera estado delante del ordenador, que no estaba. No pasa absolutamente nada, no hay que complicarse. Tiene pinta de que puede seguir subiendo, tiene todas las papeletas. Eso sí, un recorte, un retroceso, tal, es totalmente normal. Pero tiene muy buena pinta los pares de Libra para continuar al alza. Buen trabajo, Óscar. Crones, las crones. Bien. Hoy os traigo una sesión motivadora, motivadora, ¿eh? Muy motivadora, que me gusta mucho. Dice, uf, me fue de ventas en el Europound y voy más azul que un pitufo. Buena venta en Europound, sí señor, buen trabajo. Felicidades, Andrés. Tenemos que darnos motivación, tenemos que felicitarnos, que es importante, ¿vale? La tienes abierta, Luis, muy bien. Buen trabajo, chicos. No dejéis que se convierta en perdedor, obviamente. No lo sé, Rosalba. Dice, ¿va a caer ahora el Poundólar? A ver, tú estás viendo esto, chicos y chicas, y ya termino, porque es un día excepcional. Lo voy a poner en un minuto, en cinco. ¿Habéis jugado conmigo al juego de la subasta o no? ¿Habéis jugado conmigo al juego de la botella en el desierto? ¿No? Podemos jugar al juego de la botella. Jaja, en el desierto. Bien. Chiste malo del día. Empieza la subasta. Botella de agua en el desierto, mil, dos mil, tres mil. Llega otro, no, no, ocho mil. Ocho mil, quince mil, veinte mil. Esta es la subasta. ¿Cuál es la psicología de la subasta? Rosalba. La subasta está alcista, clarísimamente. Es una subasta al alza. Entonces, os hago recordar eso. No quiere decir que pueda caer, obviamente. Pero la psicología se ve claramente que es alcista. ¿Qué pasará? Hay gente aquí que vende el máximo y pone el stop encima del máximo. Pues hala, pues te lo comes. Pues igual, ¿no? Simplemente quería hacer ese pequeño hincapié en esto. Yo no creo que vaya a caer o deje de caer. Creo que está fuerte, muy fuerte. Buenas tardes, Javier, Jerison, Octavio, Luis. Buen trabajo. Alguien es de Puerto Vallarta, tal vez le he saludado antes. Vale, vámonos. Saludo, Johar. A veces es importante volver a entrar, Fernando. Ha habido gente que también te puede hacer un stop loss, luego vuelves a entrar. A veces hay que volver a entrar. Vale, vámonos. Solo quería compartir la felicidad general. Y nada más. No pasa nada, tranquilo, Alejandro. El mercado se va a mover infinito. Bien. ¿Qué tenemos hoy? Hoy voy a hablar de traders exitosos. Los tres primeros los voy a explicar porque son de la ponencia de Madrid. Sé que hay gente que estuvo en Madrid el otro día en la ponencia. Los voy a repetir. Los voy a explicar. Voy a hablar de ellos un poco y luego voy a las entrevistas porque tengo otras entrevistas de otros traders. Bien. La cuestión del tema del trabajo del trading y la profesionalidad es que pensamos muchas veces o perdemos el sueño, perdemos la ilusión, perdemos la energía. Estamos desanimados, estamos desmotivados, perdemos la fe, llegamos a pensar que esto no funciona. Y sí, la fe importa, es muy importante. Creemos pues que esto no funciona, que esto no vale de nada, que esto es mentira, bla, 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 cualquier excusa. Nunca llegaría a ser bueno. Vigilar vuestros pensamientos. Los pensamientos negativos, fuera. Se les abre la puerta y se les dice adiós. Bienvenido, Sebastián, aquí estamos. Esta es tu casa. Bien. Entonces, yo cuando muchas veces en mi carrera de trading, cuando he tenido esas épocas, pues lo que hago es que me pongo a analizar y a estudiar traders de éxito, ejemplos de éxito. Y no hay cosa que más me motive. Eso me motiva, me encanta ver cómo piensan otros traders, ganadores, conocer sus historias, conocer su vida y demás. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y el primero que os traigo, ya sé que muchos de vosotros lo conocéis, porque lo enseñé el otro día, es Bruce Kofner. Bruce, me voy a quitar un poco la cámara, si no. Bruce, mírale qué contento y qué feliz, ¿eh? He tenido una vida seguro interesante. Bruce nació en el 1945 en Brooklyn, en New York. No fue hasta que tenía 32 años. Lo digo porque hay mucha gente joven que también tiene prisa. En 1977, que realizó su primera operación. No tener prisa. Usó 3.000 dólares de su tarjeta de crédito MasterCard. Que os recomiendo que nadie haga eso. Da igual, no uséis vuestra tarjeta de crédito. Él lo hizo para comprar futuros de soja. La operación le trajo 40.000 dólares en ganancias. 40.000 dólares en ganancias. Se apalancó un poquito, se apalancó con los 3.000 dólares. Hizo 40.000 en ganancias. ¿Qué pasa? Que no cerró, obviamente. Nadie cierra eso, ¿no? Lo dejas correr, se te da la vuelta y cerró con 23.000. Cerró con 23.000... Que no está nada mal con 30.000. Dice que esta primera operación que sufrió, sufrió muchísimos nervios y le enseñó una dura lección sobre la gestión de riesgos. Se dice que tuvo mucho éxito en su puesto como empleado de la Commodities Corporation, generando ganancias de 1.000.000 dólares para la empresa y ganándose el respeto como un operador objetivo y sobrio. Bien, me gusta este señor, Bruce Kofner. Tiene alguna entrevista por ahí, algunas reglas, algunas cosas. Es un tipo interesante, pues bueno, de pequeñas historias, de gente que empieza 32 años, en épocas difíciles, en los 70, 80... Y, bueno, pues yo lo que pienso cuando habla de la soja, lo primero que hago es que me entra mi interés y voy al futuro de la soja y miro la soja. Y voy a mirar a ver en los 70 cómo estaba. Si tengo datos aquí que no tengo. Ya lo miraremos otro día, a ver qué compra hizo. La verdad es que sí que es cierto, ahora analizando aquí la soja, que tiene unos movimientos muy parabólicos, a veces. Tanto para arriba como para abajo también es cierto. Y, bueno, pues tenéis esto, el futuro de la soja, ¿vale? Primer ejemplo de éxito. Epa, seguimos. Sí que he hablado, Andrés, ya lo he hecho. Hay un vídeo por ahí que es mi historia como trader que lo explico. Pero, bueno, otro día lo puedo repetir o contar otras cosas que no he contado. Bueno, ¿qué me motivó a mí a hacer trading? La independencia que te da, el reto, el reto también. Decías, esto es un reto brutal. Es un reto, ¿no? Hola, Kiko, tranquilo. El reto. El reto, Andrés, la libertad, muchas cosas. La capacidad de poder ganar todo el dinero que quieras. En teoría, no hay límite. Puedes ganar muchos ceros. No depender de nadie. Que tocas todos los palos. Todo está conectado con el mercado. Entonces, muy interesante. Michael Marcus formó parte de los miembros fundadores de la empresa de Commodities Corporation. Era amigo de Bruce, de Bruce Kofner, el anterior que he explicado. Donde era el principal comerciante de divisas. Aquí Michael hacía Forex. Nuestro amigo Michael hacía Forex. Marcus aprendió sobre la gestión de riesgo con Ed Seicota, que es otro también de vieja escuela. A quien conoció mientras trabajaba como analista en Commodities Corporation. Poco tiempo después, Marcus pasaría su conocimiento a Bruce Kofner, quien había sido contratado por Marcus para trabajar como comerciante en la empresa. Bueno, estaban en la misma empresa. Eran gente inteligente que entre ellos aprendían. Que es un poco la clave. Cambiar entre ellos conocimiento y hacer piña, hacer equipo. Durante la presidencia de Ronald Reagan y con un dólar fuerte, Marcus mantuvo posiciones en los marcos alemanes. El marco alemán, antes del euro, por un monto de 300 millones de dólares. Que son... ¿Cuántos lotes? Hola Alejandro, buenas tardes. Propicios días. Se metió 300 lotes interbancarios o 3.000 lotes retail. 3.000 lotes, perdón. 3.000 lotes. Tú imagínate que llegas y tienes una posición de 3.000 lotes. Son el PIB, me parece son 30.000 dólares cada punto. ¿Vale? Hay gente que opera esos precios, ¿eh? No penséis que es broma. Un PIB, 30.000 arriba. 10 PIB, 300.000. 100 PIB, 3 millones. ¿Vale? 300 millones de dólares de posición. Esto lo convirtió en el operador de visas más grande del mundo, junto a los bancos, para ser un individuo dentro de una empresa. Es un lotaje muy grande, muy fuerte. Metió 300 millones, compró dólares, vendió marcos y ala, y a dejar correr en Forex. ¿Qué cosas hay que marcar aquí interesantes? Comenta el tema de la presidencia, lo he puesto aquí para hacer hincapié, porque es un tema también fundamental. Es decir, ahí está el tema fundamental. Ronald Reagan, dólar fuerte, no sé qué, ¿vale? Y es importante. Abajo pongo una cosa también interesante. Más tarde supuso que su trabajo de trader fue lo que le arruinó su matrimonio, que finalmente terminó en divorcio. Es interesante. ¿Por qué? Porque, da igual la profesión que elijamos, debemos de mantener un equilibrio en nuestras vidas. Debemos de mantener eso. Al final, esta persona puede tener mucho éxito en el trading, pero luego, a lo mejor, en tu vida diaria o personal o tal, pues no te va tan bien. Entonces, es importante mantener un equilibrio y, pues bueno, pues eso, no dejar que nos absorba todo el trabajo, ¿vale? Importante. Siguiente. Además, fijaros cómo se ha quedado. Lo comenté el otro día, se ha quedado el hombre que no puede ni ver ya, de ver gráficos está el hombre. Muy bueno, Michael Marcus. Luego te contesto, Paul. Richard Dennis, uno de mis favoritos. ¿Alguien conoce a Richard Dennis? Por favor, decirme que alguien lo conocía ya de antes. El príncipe del pit, el príncipe del parqué. Richard Dennis. Este señor tenía alrededor de 23 años y contó que tomó prestados 1.600 dólares y los convirtió en 200 millones en unos 10 años operando productos básicos, commodities. ¿Qué son los productos básicos? Arroz, maíz, soja, cereales, etc. También tienes zumo de naranja, tienes tripas de cerdo, tienes, ¿vale? Muy, muy interesante. Esos son esos productos básicos, ¿no? Seguimos. Para cuando tenía 26 años, ya era un trader millonario. Antes de, en 10 años, hacer 200 millones, ojo, está muy bien. Era llamado el príncipe del pit. Nació en el lado sur de Chicago, en 1949, en una familia irlandesa católica bastante pobre, donde solo su padre trabajaba como un limpiador de servicios públicos. Tú imagínate un tío que además se le ve que tenía que ser un tío encantador, bonachón, buena gente, que empieza desde abajo, humilde, con trabajo, currando, y llega a hacer 200 millones. Imagínate. Su padre, limpiador. ¿Vale? O sea, que importante. Dennis se convirtió en un corredor de órdenes en la división de trading en la CME, Chicago Mercantile Exchange, a los 17 años. Solo se podía operar con más de 21 años. Entonces, lo que hizo es que él era su propio corredor y su padre era el que operaba. En la bolsa, antiguamente, porque ya casi no hay, había diferentes puestos, como en los equipos, en los deportes. Tenías los runners, que era el corredor, lo que él era, el corredor, el runner. Tenías el clerk, tenías el broker, tenías el trader, había diferentes, el clerk es el que apunta, el papel, la boleta, se lo pasa al broker, ejecuta. El runner es el que va corriendo con la boleta. Tenías los que apuntaban en la pizarra. Eso se ha perdido ya. Él empezó de runner. Era corredor en el parqué, de la bolsa, de Chicago. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante. Esta gente, esta gente motiva mucho, ¿vale? Muy motivadora. Y este hombre Dennis, además hizo una cosa, que Richard Dennis lo que hizo, lo comenté el otro día en el seminario, pero ahora ya empezó a dar contenido para los chicos que estaban nuevos. Richard Dennis lo que hizo, que esta es su estrategia, hizo la estrategia de tortuga, los turtle traders, muy interesante, también súper interesante. Los tortuguitas, las tortuguitas. Como tenía tanto dinero, y lo voy a explicar hoy un poco mejor, porque el otro día no me dio tiempo. Tenía tanto dinero, había hecho mucho dinero en muy poco tiempo. Tenía una discusión con otro compañero, trader, y amigo también, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. Estoy... Tengo muchas cosas ahora en la cabeza mientras hago la exposición. No me viene, pero os lo diré a lo mejor. Tenía una competición con otro compañero suyo. Independientemente del nombre, de su compañero trader, tenían esta discusión. Richard decía que los traders se pueden enseñar. Se pueden enseñar, yo te enseño a ti a hacer trading, y tú ganas como yo igual, y vas a hacer dinero. Y el otro decía que no, que los traders nacen. ¿Nacen o se hacen? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Los traders nacen o se hacen? ¿Qué pensáis de esta pregunta? Contestadme a esta pregunta. ¿Los traders nacen o se hacen? ¿Qué opináis? ¿Nacen o se hacen? ¿Qué opináis de eso? ¿Se hacen? Veo que os he educado bien. Si me permitís la expresión. Con todo mi cariño. De momento nadie dice que nacen. Para mí se hacen muy bien, Juan, claro que sí. Raúl, Denis, Jason, Juan, Fernando, muy bien chicos, Javier. Se hacen, yo creo que sí, que se hacen, está claro, se hacen, se hacen, es así, es lo que hay, se hacen. Metes un poco de locura, un poco de riesgo, un poco de, de, de ir contra todo, en la coctelera, y ya te sale el trader, ¿vale? Un poco de disciplina. Nadie nace aprendiendo, se hacen, está claro. Jorge dice que nacen, que se llevan las venas. Puede haber perfiles con más, mejor predisposición a ser trader, perfiles psicológicos, pero desde luego que se hacen, yo estoy de acuerdo. Sí, Jesús dice, yo digo que nacen, pero se tienen que complementar con, hacer, es como los músicos, nacen, pero tienen que perfeccionar la técnica. Para mí se hacen, entonces está, Richard y el otro chico, el compañero, que ya me acordaré, cuando me venga a la mente, se les ocurrió, dijeron así, vale, pues perfecto, se les ocurrió, hacer una apuesta, como en la película, de entre pillos anda el juego, que os recomiendo, encarecidamente, es un este, del príncipe y el mendigo, con Eddie Murphy, peliculón, entre pillos, anda el juego, os lo recomiendo, encarecidamente, esta película, es lo mismo también, en dos hermanos, se hacen una apuesta, de más o menos, parecido, vale, entre pillos anda el juego, fue la traducción al castellano, aquí en España, por lo menos, bien, peliculón, recomendada, entonces, ¿qué pasa? Que hicieron una apuesta, y dijeron, vale, vamos a poner un anuncio, en el periódico, buscamos traders, cero experiencia, da igual, queremos traders, y, está claro, Oscar, siempre hay algún camino, hecho por su forma de ser, es la mejor manera, de exponerlo, y, ¿habrá algún trader nacido? dice Francisco, así es chicos, estoy de acuerdo, no es blanco y negro, vale, no es blanco y negro, entonces, ¿qué pasa? se pulen, jergar, vale, se pulen, apuestaron un dólar también, no creo, ¿qué pasa? hola, Cácer, tranquilo, bienvenido, no te preocupes, estamos aquí, puedes verlo repetido, voy a enfilarme, que hacen una apuesta, en el periódico, ponen un anuncio, y se presentan, 100, 200 personas, en los 80, 100, 200 personas, bueno, había un ama de casa, un taxista, un programador de videojuegos, lo sé porque me he leído el libro y la historia, que es muy interesante, había gente de diferentes perfiles de todo, en Nueva York, un taxista, limpiadora, ama de casa, programador, y cogió y les dijo, mirad, chicos, Richard Dennis, les cogió y les dijo, a ver, os voy a dar un sistema que funciona, por favor, hacer lo que yo os diga, hacer lo que diga el sistema, y seguir las malditas reglas, total, que empezaron a seguir las reglas, ¿qué creéis que pasó? La gente que no lo sabe, hombre, saludos desde Cáceres, hombre, Rubén, gracias, te lo devuelvo desde Madrid, me encanta Cáceres y Badajoz, qué grande tierra, qué gran vino, qué jamón, qué bellotas, qué naturaleza, qué bonitos Cáceres, esas ruinas romanas, ¿qué creéis que pasó? ¿funcionó el experimento o no? Mientras tanto, voy dibujando algún gráfico, y ya pasamos a las entrevistas, alguien que no lo sepa, hombre, Andrés dice, se saltaban las reglas, probablemente tuvieran que despedir a 1 o 2, porque se saltaban las reglas, pero por aquel entonces, tener en cuenta que la idea era la siguiente, o sea, hola, bienvenido, te voy a dar las reglas, te voy a dar el dinero, te pongo 10 millones, creo que empezaron con un millón cada uno, o medio millón, y según iban haciéndolo mejor, les iban poniendo más dinero, les dio medio millón a cada persona, y ala, a seguir las reglas, dinero, sistema, todo, todo, todo puesto, desde arriba, hay gente que siguió las reglas, y otra gente que no, es cierto, la mayoría siguió las reglas, es raro, pensaríamos que la mayoría no las iba a seguir, pero la mayoría siguió las reglas, ¿cuál era el sistema que utilizaron? Yo os lo expliqué el otro día, porque eso ya es sabiduría popular, 52 Week High, es decir, compraban el máximo anual, el máximo anual, pero no anual de este año, sino, es decir, ¿qué hacían? y es un sistema que podéis testear, os doy una idea ya, para que trabajéis también esto, cogían el gráfico semanal, Weekly Chart, y decía, venga, pues las 52, porque un año son 52 semanas, por si no lo sabíais, entonces, yo cojo, digo, esta semana no, porque todavía no ha empezado, y digo, vale, pues, uno, ¿cuántos? 52 hemos dicho, ¿no? Lo podéis hacer así, en el MetaTrader, esta es la vela, 52, vale, aquí, en esta caja que dibujo, hay 52 velas semanales, es un año, esto es el 18 de febrero, está correcto, y esto es el 17, que fue cuando cerró la semana pasada, ¿no? El, el domingo pasado, cuando abrió, bien, entonces decían, vale, 52 high, ¿cuál es el máximo de estas 52 velas? Este es el máximo, vale, pues, cuando, si el precio llega hasta aquí y rompe ese máximo, compramos, vale, esa era la estrategia que hacían, 52 week high, los tortugas, los seguidores de tendencia, es lo que más, de lo que más inspira, Jefferson, ver a otros traders ganadores es lo que más funciona, entonces, ¿qué pasa? Que hacían eso, el precio se movía, hacían 50 week high, cuando llegaba ahí, compraban, compraban la rotura, y dejaban correr, tenían sus reglas de salida, ¿qué pasa? Que también hay que tener en cuenta, que en aquella época, claro, el mercado es verdad, que estaba muy alcista, en los 80, en los 90, estuvieron arriesgando más de la cuenta, además, en el modelo, luego les hizo bajar el riesgo, ganaron no sé cuántos millones, ganaron un montón de dinero, haciendo esta estrategia, que ya me dirás tú, qué tontería de estrategia, qué chorrada, chorrada, entre comillas, porque la idea es buena, ¿no? Pero qué tontería, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el mercado, claro, ya empezó a reajustarse, y empezó a hacerse lo que se llamaba la sopa de tortuga, ¿no? ¿Qué hacían? Cuando llegaba el mercado, el 52 week high, el máximo de 52 semanas, cuando llegaba ahí el mercado, pues, lo tiraban, luego vendía, hacía la rotura, y lo tiraban porque sabían que los tortugas, de Richard Denny, se llamaban así, sabían que estaban comprando, ¿no? Y entonces, pues, ya dejó de funcionar, pero durante un buen tiempo estuvo funcionando bastante ese sistema, 52 week, compraban, y esto se va ajustando, es decir, a cada semana que va pasando, esto, pues, va bajando, obviamente, porque se van eliminando estas velas, y ya cada vez, pues, esto va siendo menor, ¿entendéis? Se va siempre cogiendo las últimas 52 velas, en este caso sería esta hora. Aquellos personas que quieran echarle un vistazo y pensar un poco más, el libro se llama Las Tortugas, Turtle Traders se llama el libro, sacaron un libro, varios libros, pero luego, uno de los que más éxito tuvo, uno de sus alumnos, luego siguió la, siguió la estela, y ese, William Hector, ¿vale? Uno de sus, de sus, digamos, de sus, de sus, alumnos, tuvo mucho éxito, y luego, pues, sacó varios libros, continuó, yo no sé si Richard llegó a sacar algún libro, no lo necesitaba, además, tampoco, porque sería un tío muy, muy majo, muy humilde, y tampoco, otro día os hablaré de la historia de las tortugas solo, exclusivamente, y dedicamos una hora a las tortugas, porque eso fue un ejemplo brutal, de cómo, nos calla la boca a todos, diciéndonos que con unas reglas y disciplina, eres capaz de, de ganar dinero, ya está, y se, se hace, el trader se hace, no, nace, algunos lo tendrán más fácil, otros menos, pero, os estoy buscando el libro, yo no sé si llegó a sacar algún libro, sacó Michael Cobble, uno de los suyos, pues, sacó, luego, una estrategia, luego, el complete, complete trader, turtle trader, pero Richard Dennis no llegó a sacar ningún libro, buscáis las tortugas y lo encontráis, ¿vale? Bien, proseguimos, Alfredo, las últimas, el máximo de las últimas 52 semanas, no te compliques, me preguntas, ¿qué referencia tenían para contar las 52 semanas? Las últimas 52 semanas, marcas el máximo, y cuando lo rompa, pues, adelante, ya está, no hay más, ¿vale? Bien, esas tortuguitas, pasito a pasito, es lo que me gusta del tema de las tortugas, así que, bien, vamos a proseguir ahora con entrevistas, bien, voy a ver, ¿qué tipo de entrevistas queréis? ¿qué tipo de? Porque tengo varias, varias entrevistas interesantes aquí que vamos a cubrir, de un par de libros que os recomiendo encarecidamente, que los voy a decir al final, si alguien lo adivina durante la, la, el webinar perfecto, voy a empezar por Stuart Walton, bien, voy a empezar por Stuart Walton, a ver si encuentro la foto, esto es lo que no me ha dado tiempo a montar, como digo, por la, por la, a ver si la encuentro, dejadme un momento, me gustaría encontrar una foto, lleva haciendo un 8% fijo, con cantidades altas, anual, fijaros que no es tanto, durante 13 años, está, bajó mucho, porque luego estaba haciendo un 100% anual, del 91 al 99, tiene 15 millones bajo gestión, tiene una firma, y voy a empezar a leer algunas de las cosas de las entrevistas, mientras dejamos de fondo el chart, porque tampoco hace falta ver la foto, ni nada, es un trader, sin más, y vamos a dejar aquí el chart de algún par de instrumentos, bien, ¿qué pasa con Stuart? Stuart, Stuart, llevaba del 90 a los 2000, esta era la historia, ah, en el 99, en su máximo zenith, de su carrera, después de 8 años, de tener un track record, el track record de Stu histórico, es decir, tenía un histórico buenísimo, y 150 millones, perdonad que me he equivocado, 150 millones, bajo gestión, Stuart devolvió todo el dinero, se lo devolvió, todo el dinero, a los inversores, y dejó de hacer trading, había, se había divorciado con su mujer, y esto estaba estropeando su trading, él lo comenta, ¿no? Entonces, fijaros como una tontería puede cambiar, igual, que una tontería, un click, te puede hacer que, de repente, ya empieces a ganar, cualquier otro click, puede hacer que empieces a perder, un divorcio, una enfermedad, un no me apetece, un ya no tengo ganas, un el dinero me da igual, un me aburro, cualquier tontería de esas, un suceso de, un cambio de algo, ruptura, separación, yo que sé, cualquier cosa de esas, también te puede hacer el click, de ahora ya no gano dinero, de repente, de la noche a la mañana, ¿no? Y tuvo que devolver todo el dinero, y lo dejó, él lo dice, ¿no? Dice que, volvería, una vez que estuviera, 100%, 100%, 100% de energía, y entusiasmo, fijaros, como esto lo comentaba Mark Douglas, ayer, cuando hablábamos de la actitud, cuando lo dice, cuando tuviera otra vez, volvería, estuvo haciendo un 115% al año, ojo, eso está muy bien, tenía muchas contradicciones, muchas paradojas, quería ser un escritor, o un artista, y se hizo un trader, dice que tradeó tanto, algunas veces, que no podía hacerlo más, por más días, que ya, quería dejarlo, o sea, que odiaba el trading, dice, que una vez que llegó a odiar el trading, tanto, que tenía ese sentimiento, de que, como haga esto un día más, me va a dar algo, y luego, bueno, lo acabo dejando, ganó bastante dinero, era canadiense, tenía una oficina en San Francisco, y, no tenía, ni asistente, ni back office, no tenía nada, estaba él solo, ni marketing, ni programadores, ni secretaria, y tenía gestionando, más de 100 millones, bajo gestión, su firma se llamaba, Reinder Capital, estaba él solo, isolado, y completamente, isolado de todo, encerrado, en una oficina, un tío, con unos ordenadores, moviendo 150 millones, para los clientes, de gestión, y haciéndoles ganar un dineral, fijaros que historias, y el que adivine, de qué libro es, luego, pues, veré si puedo tener un detalle, no, no es marketing, no es, no es trading en la zona, hay alguien que ya lo ha adivinado, no podemos hacerlo hoy Rubén, porque hoy toca, Rubén quiere compartir estrategias, hoy toca hablar de traders, entrevistas, y de traders exitosos, entonces, ahora estoy hablando de Stuart Walton, Alejandro, a mí me llevo ser rentable, unos 4 o 5 años, tranquilamente, Rubén, otro día, si quieres, hacemos una sesión, de compartir estrategias, entre nosotros, porque no, no hay ningún problema, me encantaría, vale, pero hoy justo no, porque no es el tema del día, no es el topic, bien, seguimos, se saturó, tuvo algo que le hizo, le hizo cambiar su mentalidad, le hizo, algo pasó, el euro ahora se está animando un poco más, sí, pero la libra le da mil vueltas, de momento, seguimos, le empieza a hacer preguntas aquí, el nombre lo puso por, bueno, voy a ir a las preguntas buenas, voy a ir a las preguntas buenas, dice que en cuanto se graduó, le pregunta, la primera pregunta que le hace es, ¿cuándo empezaste los mercados? dice, en el momento en el que me gradué por la universidad McHill, con un MBA, un máster en negocios, en el momento, se metió, según se graduó, se metió en, nada más salir en los mercados, dice, originalmente quería ser, un dibujante, un cartunist, que en realidad lo que quiere decir es, de dibujos de, viñetas, viñetas, tened en cuenta que son los 90, ¿no? quería ser dibujante, fijaros, en la universidad, ese era su sueño, quería ser dibujante, le dice, un dibujante con un máster en negocios, dice, no, dice que le llegó antes la ambición de ser dibujante, antes, pero, claro, le dijeron que, no, que, ¿cuánto quieres ganar? ¿5 dólares la hora como dibujante? o, o qué pasa, ¿no? es muy artístico, ¿no? estuvo también como periodista, cuando salió de, de la universidad, y mientras estaba en la universidad, dice que eso le gustaba, mucho, fíjate, fijaros como, dice, le pregunta al entrevistador, ¿crees que, tú, rechazar, ser periodista, fue un golpe de suerte? porque, claro, eso fue lo que le hizo luego ganar tantos millones, porque le ofrecieron un trabajo, como periodista, y dice que fue, un, gran golpe de suerte, pero, como, también un poco negativo, porque siempre se quedó con esa duda, con ese sueño de ser dibujante, escritor, periodista, ¿no? dice que, bueno, su padre le decía que siempre tenía que diferenciar entre los hobbies y la carrera, esto es lo que dice Walton, ahí no estoy del todo de acuerdo, no estoy del todo de acuerdo, porque si convertimos nuestro hobby en un, en la carrera, siempre vamos a estar muy motivados, muy felices, muy, más motivados, más contentos, de seguir, trabajando, haciendo algo que nos gusta, ¿no? entonces, ahí no estoy de acuerdo en lo que le dice el padre, pero, bueno, él cree que tenía razón, él cree que tenía razón, hay que matizarlo, obviamente hay hobbies, pues que no se pueden convertir en trabajo, está claro, y dice que no, su madre le preguntó, ¿tienes algún remordimiento de no haber hecho lo que querías de ser escritor, años después? y le dijo que no, pero luego, cada día que pasaba, más pensaba en eso, y estaba pensando en dejarlo todo y volver atrás, fijaros, él también hacía dinero para él, Edrianson, porque dice, qué horrible es hacer dinero para otros, y sólo que ellos se lo disfruten, él también hacía dinero para él, pero llega un momento que no tiene sentido quizás para él, esa persona, no lo sabemos, Orlando me pregunta, ¿tú gestionarías capitales? Pregunta con jiribilla, pues mira, Orlando, yo he pasado por esa experiencia ya, y ahora mismo de momento, no, es un rotundo, no, ya tengo suficiente con gestionar mi capital, ya con eso voy servido, Orlando, hola Natalia, Chuy, Juan, ¿qué más le dice? ¿no? Dice, ¿has pensado en volver a escribir? Dice, sí, pero claro, ya no, ya no es lo mismo, porque después de toda esa carrera de trading y tal, dice que admira realmente, porque le pregunta, ¿no? Estás dejando porque luego volvió al trading, dice, le pregunta, ¿estás pensando en dejar el trading por esos intereses? ¿no? Y le dice que realmente admira a la gente que hace, lo que quiere hacer, y el resto le importa cero, y eso es muy importante, admira a la gente que hace lo que quiere hacer, independientemente de lo que piensen los demás, fijaros la subasta a la izquierda, Rosa, fíjate la subasta, Rosalba, ¿cómo está la subasta? Hay mucha sed hoy en el desierto, fijaros, lo pongo un poco aquí, estoy en un minuto para un dólar, fijaros la subasta, ¿hace un máximo? ¿Parece que va a ser el máximo del día? No, ¿hace un máximo? ¿Va a ser otro máximo? No, así que felicidades, dejar correr y disfrutar. Chuy se quiere desahogar, dice, el euro dólar puso mi operación en el 12.75 y no me tocó la operación, tenía que decirlo, lo siento, joder, se te ha quedado a, a 0.1 pip, 0.2, eso a lo mejor con Tick Mill te lo hubiera activado, ¿eh? Vale, seguimos. Dice que tenía un amigo en el colegio que quería ser una estrella de rock and roll y formó una banda, los Cowboys Yankees, cuando empezó el colegio no podía ni tocar la guitarra y ahora dice que vende todos los conciertos, que los tiene llenos. Dice que le gusta el confort de la vida y que los negocios es la mejor manera de adquirirlos. Ahí no estoy de acuerdo, en realidad, ¿verdad? Porque todos sabemos que los negocios luego no son fáciles. Sí, te pueden traer dinero, te pueden traer abundancia, pero también tienen sus sacrificios. Dice que probablemente ya le da igual, porque claro, ya en ese momento no puedes volver atrás, ya ha ganado ese dinero, ha gestionado mucho dinero, ha ganado mucho, ese tiempo perdido no lo va a recuperar, ya no se preocupa por el dinero, pero ya lo otro pues le da un poco igual, es normal. Yo no voy a gestionar cuentas de nadie, César ni Orlando, ¿vale? Quitaros eso de la cabeza, cualquiera que lo lea, que lo piense, que se le pase por la cabeza, yo no voy a tocar el dinero de nadie, ¿vale? Cada uno tiene su propia cuenta y debe ser responsable de su propio dinero, ¿vale? No lo voy a hacer, ni quiero, ni me apetece, ni tengo ganas, ni lo voy a hacer, pero nada más, agradezco vuestras inquietudes y es más, no os recomiendo, si lo hacéis, que tengáis muchísimo cuidado, que miréis que esté todo bien, que sean cosas de verdad, de calidad y de confianza, porque si no, seguimos. el MBA dice que no le sirvió de nada luego, el master en business, dice que le sirvió bastante poco, que le dieron una posición, le invitaron a ir al Joyce Bank, pero que dijo que no, pero al final no, dice que, dijo que cualquiera podría, entró en el trading también, porque pensaba que cualquiera podría hacerlo, pensaba que cualquiera podría hacer ese trabajo, ¿no? Entonces él pensaba, igual que Richard Dennis, que no tienes que nacer para ese trabajo, que puede hacerlo cualquiera. Gracias Alejandro, me ha gustado tu comentario. Gracias Alejandro, buen comentario, me ha sacado una sonrisa. El mercado nunca va a dejar de moverse, Chuy, tranquilo. Dice, no sé sobre eso, le pregunta el entrevistador, ¿cómo que cualquiera puede hacerlo? le dice en el entrevistador, puedo asegurarte, que de los cientos de miles de personas, que intentan hacer trading, muy pocos, consiguen ni siquiera llegar, a tu historial de éxito, porque estaba haciendo un 100% al año, durante 8 o 9 años, doblando el capital, todos los años, dice, ¿qué pasa? que, le pregunta, ¿no? Entró en el, en el Joyce, perdón, sí que entró un tiempo, y le preguntan, estuvo en el departamento de Forex, en la mesa de Forex, y le pregunta, ¿qué tal tu experiencia? y aquí pone una palabra muy, muy rara, que voy a buscar, porque, Flanky, se sentía que era un lacayo, fijaros lo que decía, dice, me sentía, dice, era solo un lacayo, ¿no? La, la cadena alimenticia, en estas empresas, pues, es dura, es decir, están arriba, están los tiburones, luego los tigres, luego los leoncitos, luego las hienas, luego el perro, luego el gato, y luego estás tú, el último mierdecilla, de la empresa, es así, es duro, lamento el lenguaje, pero, es duro, hago hincapié, tu trabajo es, yo lo sé por experiencia, que me han contado, y cosas que he leído, llegas ahí, están los traders, de mayor nivel, y te dicen, tengo hambre, vete a por mi hamburguesa, ¿qué haces aquí? Baja a la calle, y tráeme la hamburguesa, ya, tráeme la comida, que eres un mierdecilla, bien, obviamente, esto ha cambiado, ahora ya no es así, los mercados han cambiado, la vida ha cambiado, gracias a Dios, menos mal, y ahora las empresas, y estas, esa era yuppie, de Wall Street, y de tal, en los 90, y tal, y 80, pues, ya no es así, ahora hay mucha más educación, más cultura, hay hombres, hay mujeres, hay gente de todas las clases, y sigue habiendo, sigue habiendo, una cadena de mando, donde los de abajo, pues, son tratados, ¿por qué? porque hay mucho estrés, entonces, esas personas, como tienen tanto estrés, vuelcan, su mala vibra, en el nuevo, que acaba de entrar, es como el colegio, como la universidad, al final no hemos cambiado tanto, si os dais cuenta, ¿no? el típico bullying, ¿no? que se hace en clase, ¿no? en el colegio, pues esto es igual, pero en una empresa, de trading, en un banco, comenta eso, que era un lacayo, que solo cogía, órdenes de los clientes, que tenía que estar en el trabajo, a las tres y media de la mañana, a las tres y media de la mañana, flipas, a las tres y media de la mañana, tenía que estar, 3.30, AM, tenía que estar en el trabajo, esto es en el Joyce Bank, en el Joyce, en Nueva York, ¿por qué? y dice que eso fue muy brutal, y muy duro, porque vivía solo en Nueva York, que, ¿por qué tenía que estar a las 3.30 de la mañana? porque tenía que estar todo listo, para los traders, cuando llegaran por la mañana, todo listo para los traders, cuando llegaran por la mañana, ¿por qué? porque cuando el trader llega por la mañana, tiene que ejecutar, el taco de órdenes, como he dicho, de los clientes, o de la empresa, o del banco, tiene que ejecutar esas órdenes, y el trader llega ya a las 8, 7.30, y tiene que estar ya, ejecutando todo listo, 3.30, ¿eh? Alucinas, este es muy interesante, era totalmente, un pequeño lacayo, pobrecito, me parece correcto, Luis, ese cierre parcial, ahora mismo, el nivel a marcar aquí, para mí importante, me parece correcto, porque es un momento, de tomar beneficios, es el 1.30, creo que un test mañana, del 1.30, es totalmente factible, y totalmente lógico, y me parece normal, lo digo porque, si alguien quiere dejar correr, y le baja hasta el 1.30, que no se asuste, es una entrada fantástica, en el 1.30, además coincide con el 3.82, uff, no digo nada, no digáis nada a nadie, por favor, que nadie lo sepa, importante, lo de la cadena alimenticia, Oscar, es que eso es así, es la cadena alimenticia, tienes al tiburón blanco, tienes al tiburón más pequeñín, es así, la cadena alimenticia, es que se dice así, y vas bajando, luego tienes, hasta que tienes el último, mierdecilla, lo digo con cariño, porque a lo mejor, ese mierdecilla, luego es una persona, fantástica, encantadora, buenísima persona, es que al final los negocios, y las empresas, los bancos, y este mundo de finanzas, ahora no, pero antes era muy duro, había mucho estrés, era un mundo muy agresivo, muy masculino, muy duro, palabras duras, muy duras, hablando mal a tus, ves a un trader en frente, que está perdiendo, y estás ahí, ¿qué tal el día, eh? ¿cómo vas? tal, y sabes que va a 50.000 abajo, y te estás riendo de él en su cara, el tío está llorando, y tú estás ahí, anda, venga, toma, que yo te invito a comer hoy, no te preocupes, riéndote con todos los demás, es muy duro, muy duro, humillación, Raúl, totalmente, una humillación complicada, pero, o sea, sutil, pero humillación, 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 y funcionaba, y los jefes lo sabían, los jefes lo sabían, es así, a mí no me tenéis que hacer nada, Santi, ni traer, dice, aquí tenemos a Carlos Valverde, y no le tenemos que traer ni el café, ni nada, a mí no me tenéis que hacer absolutamente nada, con, que estéis aquí conmigo, y que vengáis a verme, a los eventos, soy feliz, no necesito más, si le dais a like, compartís, y os suscribís, ya vamos, me hacéis padre, que se dice, la cadena alimenticia, Oscar, eso es muy interesante, ¿no? Esa cadena alimenticia, de o comes, o te comen, y eso en el mercado, chicos, la verdad es que es un poquito así, chicos y chicas, es un poquito así, yo no lo elijo, yo no decido si está bien o mal, yo no lo elijo, yo no voy a decir que sea ético o no, no es cosa mía decidirlo, es como estamos, y es lo que hay, cuanto antes lo asumáis, mejor, nadie aquí se va a preocupar, de que tú pierdas o no pierdas, es decir, le va a dar igual, los traders que hayan vendido para un dólar, serán los que paguen a los que hayan comprado para un dólar, y así estamos todo el día con este juego, el más fuerte sobrevive, y es muy interesante como cuentan estas experiencias, el tío dice que era brutal eso, levantarse a las tres y media, a las tres para estar a las tres y media, y le pregunta, ¿tenías algún interés en los mercados financieros? dice que no, que en ese momento no tenía mucho interés, que bueno, estaba pensando cómo aprender con el máster de negocios, entonces se metió en el banco, dice que no le ayudó mucho, incluso dice que le bajó un poco como la líbido, el atractivo sobre el trading, le bajó, le dejó de atraer el trading, después de estar trabajando ahí, porque claro, había una fricción muy alta todo el día, tú llegas a las tres y media de la mañana, lo dejas todo preparado, llega el trader por la mañana, eh mierdecilla, ¿qué haces aquí? fuera de mi mesa, tal, no sé qué, pues claro, sabes, te vas a casa a las ocho o nueve de la mañana, vuelves al día siguiente, o sea, una locura, ¿no? Es así, es curioso, es que las cosas como son, Alejandro, no os voy a engañar, yo no os voy a mentir, yo tampoco es que haya vivido ese mundo directamente, pero he viajado mucho a Londres, he estado mucho en empresas, he visto mucha gente de este sector, he leído mucho, y sé cómo es, todavía sigue en gran parte del planeta este rollo, en empresas de finanzas, todavía, lamentablemente, como dice Raúl, dice, prefiero ser pobre, pero levantar mi cabeza con humildad, pero cabeza arriba, es decir, término medio, ni una ni otra, ¿no? Todos cambiamos nuestro tiempo por dinero y lo hemos hecho por trabajo, alguna vez, una vez hubo otras, algunas veces más, algunas veces menos, algunas veces te gusta más el trabajo, otras veces te gusta menos, pero, de ahí a que te humillen, a que se rían de ti o que tal, a eso no lo permitáis, porque, ¿por qué no? Porque no merece la pena, pero las cosas como son, yo no os voy a engañar, y la realidad es esa, Alejandro, ha sido así durante mucho tiempo, si no, daros una vuelta, o os paso algún documental, el que me lo pida, o algún contenido vídeo, para que veáis cómo era, todo esto es importante, en esta clase de hoy, aprendemos psicología, Martín, aprendemos ejemplos de éxito, aprendemos que no todo es tan fácil, o que no todo es tan bonito, incluso una carrera de éxito, tiene sus altibajos, aquí el tío dice que le estaba cogiendo un poco de asco al trading, porque en esa fricción del día a día, él era un, no era trader, era pues el que preparaba el trabajo para los traders, ¿no? Entonces, bueno, y que era, él era canadiense, encima, entonces, los canadienses son más relajados, más tranquilos, y en el, en el, dice que en el, en el trading desk, en la oficina de trading, que estaban todo el rato, gritando, todo el rato, que había algunos traders, que gritaban todo el día, gritando, y dice que no sabía por qué, por qué gritaban, dice que no sabía por qué, que no sabía por qué, pero bueno, se iba, dice que volvía cada, cada noche a casa, enfadado, porque alguien le había gritado, volvía a casa todos los días, enfadado, porque alguien le gritaba, o sea, fijaros que experiencia, es dura, ¿eh? Es durita, ¿eh? La experiencia esta, que nos, que nos comenta, ¿verdad? Es dura, interesante, y interesante, déjalo, disfruta, disfrútalo, déjalo correr, es importante dejar correr, y es un ejemplo de las cosas, llevo días avisando además del oro, es importante dejar correr, y estos trades, pues apuntároslo, lo que queráis, hacer una foto, aprender de esta experiencia, tanto si estáis dentro como no, porque esto es todo, experiencias que estáis viviendo, y aprendiendo, y el oro se va, y se va rápido además, y si va a seguir subiendo, puede ser, pues puede ser que llegue al 1.356, bastante rápido, quizás haga una paradita, pero como rompa ahí el 60, 1.360 y demás, ya os he dado el precio, con antelación, 1.533, yo creo que lo vamos a ver esto este año, no quiero hacer predicciones ni nada, pero es un precio que, no sé, que yo lo veo como muy, muy buen precio, para el oro, entonces, así que, chicos, nosotros somos traders, aparte, os lo he pintado un poco mal, esto de la cadena alimenticia, y tal, nosotros no necesitamos eso, pasamos totalmente de eso, no tenemos que aguantar, nada de nadie, porque somos independientes, al 100%, ¿vale? Disfruta, deja correr, sí, sí, Miguel, alguno hay, algún día podemos hacer una visita, si alguna de mis antiguas compañeros o empresas, nos permiten ir, pero aquí no hay ambiente, aquí Miguel, en Madrid, España, en España, en Europa, no hay ambiente, el único sitio donde hay ambiente, ahora mismo, es en Londres, ambiente de trading, en Londres, en Nueva York, en Chicago queda un poco, y luego tienes un poquito también, en Singapur, que queda un poquito de ambiente, y poco más, porque en Japón son muy tranquilos también, en Japón son tranquilos, en Hong Kong son tranquilos, Singapur, Londres, y Nueva York, y Chicago, son los sitios donde hay empresas, que hay ambientillo, un recinto de operaciones, que vas, y está la gente a tope, Freddy dice, para llegar al éxito, no todo es un camino de rosas, y mucho menos, cuando estás en fase de crecimiento, solo los más grandes, saben cuántos sacrificios y calamidades, han pasado para estar ahí, es así, Ángel me pregunta, compañero y amigo trader, es posible una recesión, sí, es posible, seguimos, dice que estuvo en este trabajo, seis meses, y que se fue porque, no podía continuar así, y ya le habían ofrecido otra cosa en Toronto, le gustaba Nueva York, pero, bueno, también había conocido a su prometida, y, no quería quedarse, no quería dejarla sola, entonces, bueno, al final se terminó quedando, otra vez en Nueva York, dejó ese trabajo, pero se quedó otra vez en Nueva York, y ya lo ofrecieron, la green card, la tarjeta para quedarse, la tarjeta para quedarse ahí, y tal, ah, otra cosa importante, que os quiero decir Oscar, que a mí me pasa ya a todos, rompiendo un poco el tema, cuando os veáis a vosotros mismos, en plan, uff, cómo sube esto, esto se va, tal, es un buen indicador, lo hablo yo con mis amigos traders también, de que, ojo, que puede darse la vuelta, justo cuando te pones así, porque nos ponemos todos así a la vez, psicología, nada más, pero tiene muy buena pinta, está fuerte, entonces, él se quedó, le dieron la tarjeta a la green card, y siguió en una empresa canadiense, ta, 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 vamos a bajar un poquito al trading, tenía también, en otra empresa, que no voy a hablar demasiado también, que tenía importación y exportación, en Nueva York, que también tenían una mesa de operativas de acciones, y que había abuso verbal, abuso verbal, le estaban gritando otra vez todo el día, fíjate, pero vio que en el desk de bonos, que hablaremos mañana, no había gritos, en el desk de bonos estaban tranquilos, entonces se quería ir al departamento de bonos, porque la gente estaba muy tranquila, entonces increíble, 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 dice que al final despidieron a todos, que bueno, que perdían mucho dinero, que cerraron a todos, y estuvo en el este de bonos, dice que estaba más feliz, le pasaron al departamento de bonos, que estaba más feliz, porque no le gritaban tanto, y era interesante, porque operaba oposiciones muy grandes, que dice que le gustaba la idea, de ganar cinco veces, o perder cinco veces, como 20 traders combinados, de acciones, pero no le gustaba mucho, ser responsable por el trading, porque había un problema con la liquidez, en los bonos, exacta, entonces bueno, se tenía que quedar, dice que los japoneses, le llamaban a las dos o tres de la mañana, de Japón, con Ichigua, le llamaban ahí, a las dos y media, y tenía que darles liquidez, ofertas y demás, venta en BITIAS, compra-venta, en sumas muy grandes, de bonos y líquidos, no con baja liquidez, aquí aprendes bastante, baja liquidez, y dice que estaba con los salarios cambiados, durmiendo, que se equivocaba a veces, que como se equivocara, de 100 puntos básicos, la pérdida era un millón de dólares, entonces claro, y ellos no van a decir, si tú te equivocas, porque en los negocios, todavía la caballerosidad es importante, y la confianza, por ejemplo, hay una cosa que se llama los fat fingers, los dedos gordos, si yo estoy operando para un cliente, o alguien, o una contrapartida, y quiere operar, supongamos aquí en el metatrader, que yo voy a poner aquí un trade, y en vez de poner uno, me equivoco, y meto cero, dos ceros, y meto cien, en este caso, la metatrader, probablemente, pues no me hará el trade, no habrá margen, lo que sea, pero en esas épocas, metías, te equivocabas, los fat fingers, y has cerrado un trade, de cien lotes, o doscientos lotes, o mil lotes, te has equivocado, por un dedo gordo, eso pasa, y normalmente, si tienes una relación comercial, de trading, muy buena, con la contrapartida, te va a decir, no pasa nada, cancelamos esto, pim pam, pero en este caso, él dice que los japoneses no, que aquí, aunque se equivocaran, que insistían, en que ese trade era válido, y tal y cual, dice, ¿eso te pasó alguna vez? dice que sí, que le pasó alguna vez, que tuvo un error, que no fue de un millón, pero tuvo un error, de trescientos mil dólares, de pérdida, fíjate que trabajo más divertido, estás a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, muerto de sueño, que te llaman los japoneses, con un acento inglés, que ni les entiendes, konichiwa, hello, good night, I need liquidity for this bond, y te dice un precio, y te equivocas, porque estás dormido, y le das, dos pips abajo, diez pips arriba, y te equivocas, ok, ok, done, te dice, done, hecho, pam, y ya, y vuelves a mirar el ticket, de lo que le has dado, y dices, what, como, trescientos mil de pérdida, y le llamas al japonés, y te dice, no, no, ya no está, se ha bajado a comer, ya no se quita, recupera tú eso, y te llega tu jefe, al día siguiente por la mañana, y te dice, bueno, ¿qué pasó ayer con los japos, con los bonos? Bien, ¿no? Divertido ayer, ¿no? Fijaros, el estrés que te puede generar eso. Ángel, no es el día de hablar de la recesión, otro día hablamos, ¿vale? Yo notaba que para sobre lotear, me daba mucho miedo, y por eso nunca dejaba correr, y eso hacía que casi siempre, tuviera pérdidas, menos mal, mi máster, Carlos, me ha ayudado mucho, y he ido aprendiendo, para no cometer esos errores, gracias Rubén, suerte William, no, no es este, sí, a mí me ha pasado Fernando, sí, sí que me ha pasado, me ha pasado, a mí me ha pasado, lo dice Oscar, eso lo dice Oscar César, me ha pasado, me ha pasado, uff, de querer meter un lote además, y meter un millón, uff, meter un 100.000, que estás operando, pero me ha pasado un poco, quizás un par de veces solo, y alguna subconscientemente aposta, hecha aposta, porque yo lo sé, de que lo haces aposta, te equivocas aposta, y metes más, te lo digo, porque soy sincero, me abro con vosotros, no os voy a engañar, me ha pasado, de querer meter 100.000, y meter un millón, en mi caso, es mucho más fácil de arreglar, porque lo único que hago, es cojo la operación, le doy a cierre condicional, o modificar el trade, y cierro los 900.000, al momento, cierras los 900.000, y ya está, cierras los 900.000, y te quedas con 100.000, lo haces rápido, tienes que hacerlo rápido, porque como se vaya en tu contra, empiezas a ver eso en rojo, y ya no quieres cerrar, porque no quieres asumir la pérdida, peor, entonces, a mí me ha pasado, sí, hasta mañana, Oscar, me ha pasado, y alguna vez, subconscientemente, cometer errores, adrede, eso es el autosabotaje, también me ha pasado, pero poco, sí que me ha pasado, me ha pasado, y una vez tuve suerte, me parece que una vez metí, era un buen trade, estaba agresivo, metí, quería meter a lo mejor, un lote y pico y tal, metí con un cero de más, y esa tuve suerte, y la dejé correr, esa la dejé correr, la verdad, rompí mi regla, la de cerrar, si cometes error, y la dejé correr, y me dio unos pingües beneficios, esa única vez, pero me prometí tener cuidado, y no hacerlo nunca más, fíjate, se equivocó con el retorno de los bonos, de 9.5, el retorno era 10.5, y le dio muy mal, muy mal a, entonces, bueno, pero claro, entre Japón y Norteamérica, dice que lo hizo bien, y que le hicieron vicepresidente, que recuperó las pérdidas, y tal, entonces, es muy, muy interesante, en su mejor año, les hizo ganar 700.000, tened en cuenta, que estamos hablando de los 90, hizo ganar 700.000 dólares, a la empresa, donde estaba ahí, en ese momento, haciendo bonos, claro, esta gente, pues tiene su experiencia, no voy a, lo voy a dejar aquí, en ese momento, ya se va, y monta su propio fondo, y se va acá, se monta su propia empresa de trading, monta su propio fondo, y empieza, lo voy a dejar aquí, porque el de Walton, es muy importante, luego toca suelo, y lo voy a seguir continuando, esta serie de traders exitosos, y el libro, lo ha acertado, Joel, es, Stock Market Wizards, de Jack Swagger, muy importante, este libro, os lo recomiendo, es muy interesante, os lo recomiendo, encarecidamente, son unos libros muy buenos, que motivan, pero vamos, de una locura, ¿cómo motivan estos libros? Han sacado dos, este es el primero que sacaron, Stock Market Wizards, entrevistas con los mejores traders, de América, muy, muy buenos estos libros, os recomiendo, encarecidamente, esta es la entrevista, de uno de los traders, que está aquí, en este libro, y, el próximo día, os lo voy a traer, es más resumido, ¿vale? Pero este libro, es buenísimo, es como los magos, del mercado de acciones, los magos, Wizards, los magos, ¿no? De Jack Swagger, entrevistas con, los traders más exitosos, este libro, es muy bueno, lo ha acertado, Joel, lo ha dicho Joel, al principio, nada más empezar, y os lo recomiendo, encarecidamente, este es el primero, Stuart Walton, el que está hablando ahora, hay un montón más, que os recomiendo, encarecidamente, esta Steve Cohen, también, Ari Keef, que es muy bueno, también me gusta mucho, y algunos más, estos dos últimos, son muy recomendables, Steve Cohen, y Ari Keef, Doctor, son muy interesantes, estos libros, han sacado, dos ediciones, la, bueno, una segunda parte, Stock Market Wizards, y, los nuevos Stock Market Wizards, un poquito más, más moderno, os lo recomiendo, encarecidamente, estos libros, voy a dejar aquí, la entrevista final, para terminarla, el próximo día, y, espero que os haya gustado, esta sesión diferente, para que veáis, que los traders, se hacen, no nacen, obviamente, hay perfiles psicológicos, mejores que otros, y, que no, que estén, que no os desmotive, una pérdida, que no os desmotive, una mala época, que no os desmotive, para nada, eso, porque, el mercado, va a seguir moviéndose, Martín, dice, ¿cuál ha sido tu mejor operación, más larga, en base a pips? Pues tengo operaciones, en el euroosi, de miles de pips, en la época que se movía, porque ahora no se mueve nada, 2015, 2014, yo estaba haciendo aquí, unos cortos, de euroosi, de miles de pips, pillé un corto, aquí de Fibo, aquí sí que usé Fibo, en esa época, fíjate, pillé un corto, por aquí en el 2015, que salí por aquí, fijaros, como los trades buenos, estos trades, no se te olvidan, vendía aquí, salía aquí, con 11.000, con 1100 pips, por aquí, en esta barra, me acuerdo perfectamente, iba con muy poco riesgo, la verdad, pero, este fue uno de los mejores trades, en euroosi, vendía en el 1.59, 18, y me salí en 1.47, 1.48, corto ahí, y me salía ahí, estos son 1100 pips, mil y pico pips, sobre, es la zona que más, a partir de los mil pips, normalmente suelo cobrar, Johar, no sé quién me dices, es que hay tantos traders, que me gustan, sobre todo los antiguos, gente ya de la vieja escuela, os ha gustado la sesión, seguiría con vosotros, horas y horas y horas, aquí ya lo sabéis, es que no sé, de qué trader me hablas, Johar, este fue uno de mis mejores trades, de pips, Martín, y alguno más aquí, en euroosi, que se movía, había una volatilidad, en una semana, en un día, 340 puntos, fijaros, qué locura, esta vela que marco aquí, esto es marco temporal, diario, diario, esto sí que era ricura, a ver si vuelven estos tiempos, joder, me cachis en la mar, que estaría genial, que volvieran estos tiempos, fijaros, euroosi, diario, el 7 de enero de 2016, abren 1,52, y cierran 1,56, son 300 y pico pips, sería fantástico, que volvieran estos días, vale, a ver si vuelven, por favor, los dioses del trading, escucharme, y volver, a traerme volatilidad, por favor, fijaros, qué días, aquí otro día, de 370 puntos, días de 300 pips, 200 pips, 280 puntos, 370, 360, eso de época, pues claro, se movía el mercado de lujo, no, Martín, no lo tengo, tengo el libro aquí, original, pero lo estoy leyendo ahí, a ver si lo pillas, cómpratelo, Martín, ese libro, cómpratelo, yo los tengo comprados todos, Martín, todos, este y el otro, puedes ver un previo en Amazon, si quieres, aquí tienes un pequeño previo, cómpratelo, 15 dólares, macho, que no cuesta nada, tapa blanda, 9 dólares, 9 dólares, chicos, eso es un, puede ser más o menos para cada uno, sé que, pero, tener estos libros, echar una mano, no pasa nada, hay que invertir, vuestro conocimiento, motivación, Francisco, esa pregunta es un poco tonta, la verdad, no es tan importante, ah, una chica actual, ya está, si me dices es una chica, es Linda Bradford, venga, dejadme, que me tengo que ir, os la recomendé el otro día, Linda Bradford, ah, no, se me ha olvidado, si la tengo aquí, es Linda, tanto hombre, tanto hombre, tiene que haber alguna mujer, es Linda, claro, si la tengo aquí, Johar, es esta mujer que ves aquí, Linda Bradford Rask, comenzó su carrera profesional en el 81, como market maker, más de 38 años de experiencia, y tiene un libro muy bueno, que se llama Street Smart, High Probability, Short Term Trading Strategies, que es de acción del precio, buenísimo, me encanta, un poco antiguillo, pero es bastante bueno, si Steven, he quemado alguna cuenta, más de una, me gusta tu frase Luis, buscas mi historia como trader Juan, y la encuentras, dice, te falta tu gorra mágica, comenta, Julio, no, porque la voy a hacer aparecer, así, sí, me hiciste recordar, mis días de gloria Martín, la verdad, y a la pregunta, que me ha hecho, Paul, que me ha hecho Paul, al final del, al principio del, la pregunta que me ha hecho Paul, ¿qué opinión tienes de los traders, que venden cursos más que operar, creo yo, y que suelen pavonearse, de ser traders famosos, si vendes cursos, encima te pavoneas, y no haces trading, y encima eso, eres un chulo, pues, ¿qué opino? pues me dan un poco de lástima, porque se están engañando a sí mismos, en lo más profundo de su ser, saben que no ganan dinero en el mercado, y es como engañar a los demás, es tener una careta, una máscara, engañar, no es fácil, yo no siempre gano, tengo meses, y puedo tener un año perdedor, como cualquier hijo de vecino, pero tengo muy claro, que sé cómo funciona el sistema, el mercado, sé sacar dinero, sé mantenerme, y ganar mi dinero, y no tengo que demostrar, nada a nadie, entonces Paul, yo aquí no suelo hablar, no me interesan estas personas, no suelo hablar de estos traders, me dan pena, me dan un poquito de lástima, tener que rebajarte, y tener que engañar a los demás, y tener que hacer tu dinero, vendiendo cursos, que no pasa nada, por vender un curso, pero, de ahí a engañar a los demás, y sobre todo vender algo, que no funciona, me dan lástima y pena, y también me da un poco de pena, la gente que compra esos cursos, como locos, que los consumen, como si fueran rosquillas, pensando que es la panacea, y una pastilla mágica, que te soluciona todos tus problemas, eso no es real, no es la realidad, también me da un poco de pena, tanto el que los vende, como el que los compra, te pueden engañar una vez, puedes picar, puedes caer, daría para hacer un webinario aparte, chicos y chicas, muchas gracias, por estar ahí, aguantarme un servidor este ratito, sabéis que seguiría aquí con vosotros, todo el día, porque sois lo mejor, espero que estéis mejorando, que esto no pare, que invitéis a vuestros amigos, a la gente que hace trading, que hagáis saber de estas sesiones, a la gente, que no pare el ritmo, que todo siga bien, que sigáis estudiando, que tengáis paciencia, que tengáis calma, pensar a largo plazo, no pensar en el dinero, etcétera, pensar en hacerlo bien, en ser sinceros, en ser honestos con vosotros, con el mercado, en amar lo que queréis, en amar vuestras pérdidas, en amar al prójimo, venga me voy, que ya parezco un predicador, Juan dice, la universidad de Huelva, se hace un cursito de bolsa, te dan un pdf, con todo el contenido, y viene una estrategia, de esa mujer linda, porque es buena, esa mujer es buena, y sus estrategias a mí me gustan, es que son buenas, para que diga yo eso, a alguien de algún trader, por lo menos lo que leí, hace unos años, a lo mejor si lo vuelvo a ver ahora, te digo que no me gustan tanto, chicos y chicas, voy a proceder, a cerrar la sesión, porque se me va la hora, y la tarde, no tengo más tiempo, me encantaría seguir aquí con vosotros, Afi Mercados, os veo por la mañana, un beso y un abrazo fuerte a todos, hasta mañana, que tengáis un maravilloso martes, gracias por estar ahí, un saludo a toda mi familia trader, por supuesto a TIC 1000, que si no fuera por TIC 1000, no estaríamos aquí ahora, en esta sesión, obviamente, y nos vemos mañana, un abrazo de Tito Charlie, a todos, a cuidarse, buen trading chicos, esa libra, ese oro, good trading today, see you tomorrow, hasta mañana, bye bye, chao chao.